Hoy López Obrador desde la mañanera demostró que está desesperado porque dejemos de hablar del hackeo a la Sedena. Por supuesto, quiere que dejemos de hablar porque hemos descubierto tres temas terribles. Primero, la corrupción que hay en su gobierno. Segundo, el vínculo que tiene Morena con el crimen organizado. Y tercero, los excesos del poder. Es increíble que el titular de Pemex tenga a 18 soldados para que lo cuiden. Es terrible saber que el gobierno trata a las feministas y a los defensores de derechos humanos como grupos subversivos. También supimos, gracias a este hackeo, que el gobierno sabe cómo, cuándo y dónde van a asesinar a las personas y no hacen nada para detenerlo. Por supuesto que el presidente está desesperado para que dejemos de hablar del guacamayalix, pero no se lo vamos a permitir. Porque usted, señor presidente, solamente se dedica a hablar de politiquería y no de los temas importantes para los mexicanos. Pero aquí estamos, desde la oposición, recordándole lo que sí es importante. Los derechos humanos, las mujeres. Basta ya de corrupción en su gobierno. No nos va a detener y no vamos a dejar de hablar de este hackeo a la Sedena y a su gobierno.